Bueno gente, como saben, cada semana se liberan los fichajes misteriosos y ya tenemos los próximos fichajes para las próximas 3 semanas Pero ahorita solamente les voy a decir los fichajes que se vienen para las próximas semanas, señores Porque se viene un lateral izquierdo y se viene un defensa central El único problema es de que son GRL 90 Por mí ya deberían de aumentar un poco más el GRL porque pues van a quedarse un poco atrasados Pero lo bueno es que también ahorita hay intercambios de masheranos y pueden servir ahí los intercambios para que los puedas poner por allá Entonces déjenme buscar rápidamente aquí quiénes serán los próximos fichajes misteriosos y se los pongo en pantalla Les puedo aclarar que el primero, uno es de Sudamérica y el otro es de Europa Entonces vamos aquí a lista de seguimiento y el primer fichaje misterioso es nada más y nada menos que el señor y marco, señores Con la posición del lateral izquierdo, con GRL 90, ritmo 90, tiro 75, pases 87, regates 91 Bueno regates, tenemos 3 de filigrana y tenemos 5 rasgos por acá Este será uno de los próximos fichajes misteriosos, señores Y el próximo fichaje misterioso es un defensa central Juega en Francia, es de Brasil Su nombre empieza con la M A ver piensen, a ver se adivinan Y el próximo fichaje es en 3, 2, 1 El señor Marquiños también será uno de los fichajes misteriosos de la próxima semana Con la posición de defensa central con GRL 90 Les digo, el GRL se está quedando un poco atrasado Con un ritmo de 80, tiro 58, pase 79, regate 77, defensa 96 Y un físico de 88, vemos que tiene 4 rasgos y de filigranas tiene un total de 3 filigranas Resistencia 4 y media Para mí entre los dos, creo que la mejor opción sería Dimarco para mí Me iría por Dimarco pero no sé para ustedes Como saben estos intercambios, bueno, estos fichajes solamente van para intercambio Gracias por ver, les mando un beso ahí donde les pega el sol Y próximamente se vienen los próximos fichajes también para las próximas 3 semanas Porque ya los tenemos filtrados por acá Gracias por ver gente